El presidente de la Asociación de Alcaldes Distritales de la provincia de Huaraz dijo que luego de un año en que sucedieron los desastres naturales en la zona sierra y costa de la región no se ha avanzado en nada en el proceso de reconstrucción de los daños. Habico Robles Blasido sostuvo que la ejecución de proyectos solo quedó en anuncios y por la falta de decisión política de las autoridades nacionales y regionales no se han priorizado las obras. Hasta ahorita todavía no inicia. Entonces a pesar que hay una ejectora ya debería movilizarse, debería haber, sino que falta de expertos, de técnicos que carecen. Hay, de haber, hay profesionales, pero si no, no les llama porque saben que todo esto no quieren manejarlo transparentemente. ¿Qué falta? ¿Decisión política, señor local? Lo que falta aquí es decisión política. Aquí lo que tiene que ver con equipos técnicos. Robles Blasido señaló que el Centro de Operaciones de Emergencia Regional no cuenta con nada para ayudar a las familias que puedan ser afectados en los próximos días o semanas por los efectos de la naturaleza. Claro, se activó el COER, pero sin embargo si vamos al COER no vamos a encontrar nada. Hoy se declaró emergencia a Ancash. No tenemos maquinarias, no hay combustible, ¿no? Para poder resarcir algunos o prevenir lo que se debe a las fuertes lluvias que se pronuncia. Pero sin embargo hasta ahorita no tenemos nada. Es lo que nos dificulta y nos incomoda a los gobiernos pequeños, que no tenemos maquinarias, no tenemos suficientes recursos para poder afrontar este caso. ¡Gracias!